Las elecciones extraordinarias en los municipios de Juárez y La Madrid se llevarán a cabo por el mes de mayo o junio. El presidente del Instituto Electoral, Leopoldo Lárez Calante, dijo que ya se creó la comisión encargada de preparar el proceso cuya convocatoria deberá ser publicada los primeros días del mes de marzo. Lo importante para nosotros es todo el proceso para una elección igual, es igual de importante, pero si es pequeño, bueno, tenemos que decirlo porque por el número de habitantes que es, son dos de los municipios más pequeños. Esto no con afán de lastimar, sino con el afán de que la gente sepa de qué municipio se atrapa. El instituto ya tiene autorizado su presupuesto, ¿podría solicitar una ampliación al mismo? Sí, tendríamos que solicitar una ampliación porque sí se nos rebajó un poquito, bastante el presupuesto. Son como 59 millones de pesos aproximadamente, que es poquito, yo creo que vamos a necesitar un poquito más. ¿Cómo cuánto van a necesitar más? Pues no sé, pero nos rebajaron, muchos nos estábamos pidiendo 120 millones de pesos, nos rebajaron aproximadamente el 50%. Para RSCG informó Eduardo Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.